Esta es una corta reflexión Sacada de la página de Facebook Mundo Espiritual Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas, en un estado de ira, podría estropear más la situación La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para atacarla Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego Y no echar a correr detrás del que crees que la ha incendiado Porque si lo haces, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle